El alcalde de La Dorada, César Alzate Montes, endurece las medidas y asegura que judicializará a todas las personas que viven en la cuarentena y a los que no se aislen preventivamente durante el COVID-19. Tras el fallecimiento de los pacientes del municipio de La Dorada a causa del COVID-19, el alcalde César Alzate afirma que las autoridades comenzarán a judicializar a las personas que con coronavirus salgan de sus viviendas y no cumplan la cuarentena. Si hay una persona que se le pone un segundo comparendo por segunda vez, lo que vamos a hacer es judicializarlos, llevarlos inmediatamente a los organismos de judicialización, especialmente la fiscalía, para que lleven un proceso penal debido a la falta de conciencia, a la falta de responsabilidad y a la falta de autocuidado que pone en riesgo no solamente la vida de esa persona, sino la vida de su familia, de todos sus seres queridos y de todos los vecinos. El mandatario explicó que algunas de las propagaciones que se han tenido en el municipio de coronavirus han sido porque personas detectadas con tal enfermedad no han cumplido con el aislamiento y han salido de sus viviendas o continúan recibiendo visitas en sus hogares, por tal motivo afirmó que las medidas serán mucho más estrictas. Vamos a estar muy firmes y vamos a estar sin consideración si alguna de estas personas viola la cuarentena, no tiene los autocuidados y se está saliendo de la casa a la calle a generar una dificultad para su salud y para los demás. Toda persona que tenga hoy el COVID positivo debe cuidarse, no debe salir de su casa, debe tener todas las medidas de precaución. Cuando la autoridad en salud o cuando las enfermeras o cuando la Secretaría de Salud o cuando la Sijín va a la policía a tocar a saber si está o en qué estado está o qué ayuda vamos a brindar, debe estar esta persona allí. Si no está, inmediatamente va a ser judicializada. La Dorada es el municipio que mayor personas diagnosticadas con coronavirus tiene en el departamento de Carlas y los casos positivos llegan ya a los 16. Nos queda ayudar a que todos salgamos bien librados de esta triste situación. Esperamos que la responsabilidad del autocuidado, pero que sobre todo que todos los doradenses entiendan que estamos ante unas circunstancias bastante difíciles y que debemos todos, absolutamente todos, cooperar.